ayer pues de la pachita petillo de las canias va con el tiempo 3 2 1 llega de nuevo el tiempo aposiva y ponerte ahí está muy alto 321 llega no se la empuje tanto porque peligrosa la descalabra cuidado no se la empuje tanto porque peligrosa la descalabra es que lo que pasa es que el cego si yo se lo descalzo no abre hielo andate más agua hielo andate más agua andate más agua suéltelo rápido jajaja la vida está un poco déjale déjale que el tiempo va corriendo jajaja 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 No, no, está cerca no Más lejos, tiene que estar más retirado, muy cerca no O sea, tiene que ser así retirado Ahí está otro ve, desde aquí le agarró onda, está mandando a la valla de todo Vamos a hacer el que este juego lo vamos a hacer pero vamos a hacer este 2.0 le vamos a modificar un par de ondas apúrele pues apúrele apúrele y 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 tigre no vas a poder pasar una sola carrera es que tiene que pegar un solo paso ahí mira cuando pasa y lo que pasa es que esto es que me paria me ya me pego este estamos un poquito más retirado este da tiempo que en medio de este tira para acá no se vale si lo que es 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 un buen planado de la miguelo muy bien muy bien muy bien tigre 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 lleva dos casi tres voy a ver tenés que vos tres casi cuatro y 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